Señores sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a tener un análisis bastante complicado porque nos vamos a agarrar directamente a los golpes para descubrir cuáles son los mejores sets de Halo que han sacado en estos casi 10 años que llevamos de esta maravillosa línea de juguetes a cargo de Mega Constructs de una de las franquicias de videojuegos más importantes de todos los tiempos pero antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like para tener más videos como este suscribirse a este gran canal si aún no lo han hecho y sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no vayan a llegar 3 años después a ver este video Bueno señores, ahora sí vamos a meternos de lleno, vamos a ponernos cómodos, saquen las papitas, saquen la bebida porque vamos a tener una plática bastante amena y la cosa se va a poner rudas porque haremos un viaje a través de los años y les voy a contar para mí cuáles son los 7 mejores sets de Halo Mega Constructs como coleccionista de esta serie estoy desde que inició todo esto, hace ya casi más de 10 años por allá de 2009 fue que empezaron a salir los primeros sets de Halo en ese entonces Mega Block e imagínense nada más en estos años cuántos sets no he visto, cuántos sets no he comprado, he vendido también y empecemos por el lugar número 7 y se trata nada más y menos de la torre de Snowbound ese mapa clásico de Halo 3 donde pasamos horas y horas y horas jugando en lo particular para mí era uno de los mejores mapas que teníamos en este multijugador por lo que tener este set en nuestras manos era un gran fanservice a todos los que crecimos con este videojuego ya tiene sus años que salió este set, afortunadamente me pude comprar las dos torres para poder tener ahí pues lo más cercano a este mapa y es que me gustaría más adelante hacer estos retro reviews mostrándoles todos estos sets así que no olviden dejar su like si quieren que hagamos eso y en su momento este set era bastante complicado de conseguir porque esta línea de Red vs Blue no era tan comercial aquí en México recuerdo que ese set lo pedí de Estados Unidos porque no había llegado aquí a México recuerdo que en ese entonces me costó cerca de 400 a 600 pesos lo cual en ese entonces sí era un poco elevadito porque estábamos acostumbrados a tener sets no más de 500 pesos y sin duda es uno de los mejores sets que han sacado pues basándose en estos mapas del multijugador de Halo y para nuestro puesto número 6 si ya mencionamos un clásico mapa de Halo 3 ¿por qué no traer nuevamente otro a nuestra lista? y se trata nada más y menos que del set de Highground también uno de los mapas más épicos de Halo 3 donde pasamos infinidad de aventuras y este set se convirtió en uno de los mejores, era de los más completos que teníamos en ese entonces no solo teníamos una estructura, teníamos una gran cantidad de figuras como dicen nuestros abuelitos en nuestros tiempos esos sets sí estaban bien hechos sí le metían corazón y sobre todo teníamos esas ganas de comprarlos, de tenerlos afortunadamente es una de las piezas de mi colección que más aprecio porque este set está muy bien hecho, tenemos una estructura bastante genial y podemos tener un excelente diorama con estos sets la verdad extraño mucho que tengamos este tipo de sets con ambientaciones de algún escenario, temáticos con algún mapa del multijugador de Halo eso la verdad estaba muy bien, a mí me encantaba y creo que si los volvieran a sacar yo estaría fascinado en volverlos a comprar porque sin duda algunas son de los mejores sets nuestro puesto número 5 lo ocupa un set que todos hemos gritado, hemos estado pidiendo por años que tengamos una nueva reedición de este set porque ya hace falta uno con mejores detalles, con más definición y estamos hablando del Covenant Phantom uno de los mejores sets que salieron por allá de 2011, 2012 si no mal me equivoco y es que estos sets venían siendo de los más grandes que podíamos encontrar en toda esta línea y eran de los más difíciles de encontrar recuerdo que en ese entonces su precio aproximado estaba entre los $1,000 y $1,500 lo cual si ya era como de wow espérate tantito que no soy hijo de Carlos Slim y la verdad no me arrepiento porque es uno de los mejores que han salido no solo por las figuras que en ese momento apareció la figura del inquisidor que vimos en Halo Wars pero tan solo era un personaje que se parecía porque Mega Construx todavía no hacía oficiales estas figuras entonces era lo más cercano que podíamos tener a una figura oficial y en general los detalles de este set, el tamaño y la cantidad de piezas estaban maravillosos y al día de hoy es uno de los sets que muchos coleccionistas siguen buscando porque es una pieza muy cotizada y nuestro puesto número 4 se trata nada más y menos que de un set que yo sin problema lo podría poner en el número 1 porque desde hace mucho tiempo para mí viene siendo el mejor set que ha sacado Mega Construx pero por cuestiones de formalidad lo vamos a dejar en este puesto y se trata nada más y menos que del poderosísimo Elephant uno de los mejores sets que rompieron todo y está brutal este set después tuvimos una versión de Halo Wars que obviamente estaba mucho más pequeño pero estaba bastante padre pero este Elephant de Halo 3 de verdad es un señor monstruosidad con todo y bigote porque está increíble teníamos bastantes figuras teníamos un Recon negro que era una de las figuras más cotizadas en su momento teníamos varios Marines también venía una Mongols negra que todo el mundo la estaba buscando en ese entonces pero lo más importante pues tremendo vehículo si el Phantom en ese entonces ya nos estaba sorprendiendo de repente que sacaron el Elephant fue como de wow no te pases porque aquí si estamos hablando ya de cosas serias afortunadamente lo pude conseguir en su momento a un precio muy accesible y para el día de hoy es una de las piezas en mi colección que más aprecio porque con el paso de los años se ha mantenido muy bien y de verdad creo que este Elephant no necesita una reedición porque está bastante bien diseñado tenemos muchos detalles increíbles y como tal es una de las mejores piezas que han sacado por eso se ha ganado este digno lugar en nuestra lista y señores llegamos a nuestros tres últimos lugares vayan abriendo las apuestas para ver de qué sets podríamos hablar y en nuestro tercer lugar tenemos un empate de dos sets y se trata nada más y menos que ya de estas piezas de colección que si son un poco más difíciles de encontrar y estamos hablando del 4-1, un 2-down que salió hace ya algunos años y más reciente la nave Infinity ambos sets son muy similares por eso los pongo en el mismo lugar puesto que digamos que estamos hablando del mismo modelo a diferencia de una que otra cosita pero en general casi estamos viendo el mismo set una nave gigante que tiene compartimientos dentro de sí con varias figuras, ambas están increíbles afortunadamente en su momento pude conseguir el 4-1, 2-down pero lamentablemente hace algunos meses en Amazon estuvieron rematando la Infinity casi casi diciéndote oye te la regalo, llévatela a tu casa pero voló en cuestión de segundos y muchas personas acá pararon esta nave y me arrepiento como no tienen idea porque no tuve oportunidad de poderla conseguir pero ambos sets están geniales el 4-1, 2-down fue el primer set que comenzaba con esta línea de coleccionismo un poco más pesada con estos sets más gigantes y a partir de ahí vendrían más piezas que nos hacían cuestionar si podríamos vivir con un solo riñón y el otro dedicarlo para comprar estos maravillosos sets nuestro puesto número 2 lo ocupa nuevamente un empate de sets y estamos hablando también de piezas de esta línea de coleccionismo más pesadita y nos referimos al Covenant Spirit y al Mammoth de la UNSC que son dos sets brutales lamentablemente el Spirit no funcionó mucho como se imaginaban y es que esta pieza no se llegó a vender mucho también comprendo porque su precio en ese entonces estaba cerca de los 4 mil, 5 mil pesos estaba bastante elevado entonces sí comprendo en esa parte que no se logró vender mucho yo la adquirí mucho tiempo después ya cuando la estaban liquidando creo que me costó cerca de 1,500 imagínense nada más al precio que la remataron es un set muy padre creo que para cualquier fanático de Halo esta pieza es una de las mejores que podemos tener en la colección tiene muy buenos detalles tiene una gran cantidad de piezas y está brutal el tamaño que tiene por lo que esta pieza está bastante bien y ni digamos del Mammoth esa pieza sí fue muy cotizada en su momento yo recuerdo que nada más la llegué a ver una o dos veces en ese entonces cuando todavía existía Blockbuster y su precio estaba alrededor de los 3 mil pesos después se disparó y si lo encontrabas alrededor de 5 mil pesos y obviamente para el día de hoy es muy imposible conseguirlo puesto que sí se convirtió en uno de los sets más cotizados por los coleccionistas y también estamos hablando de una monstruosidad de set este estaba enorme imponía bastante y teníamos muchas cositas teníamos muchos personajes teníamos muchos elementos teníamos muchos detalles en este vehículo y sí me arrepiento de no poderlo tener en mi colección porque creo que es una de las mejores piezas que podríamos tener y sobre todo que esta pieza sí fue muy buscada y lamentablemente muy pocos coleccionistas tuvieron la oportunidad de adquirirla en su momento y bueno señores llegamos al puesto número 1 ni me digan seguramente todos ya sabemos de qué set estamos hablando y así es evidentemente cuando nos preguntan oye cuál es el mejor set que han sacado de Halo Mega Construx nada más tenemos una sola respuesta y a cualquier fan que le preguntes la respuesta va a ser la misma y estamos hablando nada más y menos que del Covenant Scarf la pieza más cotizada de todo este coleccionismo de Halo Mega Construx de verdad es un santo grial los pocos elegidos que fueron privilegiados por el destino por el universo que tienen esta pieza en su colección están bendecidos por el resto de sus vidas no tienen nada de qué preocuparse porque ya cumplieron la misión más importante de su vida y es tener esta cotizadísima pieza en su momento también recuerdo haber visto solamente una sola vez este set también lo vi en Blockbuster ya cuando se estaba extinguiendo y tenía un precio de 5 mil pesos era y sigue siendo el set más caro de conseguir y obviamente con los años se ha elevado su precio como no tienen idea también llegando a precios exageradísimamente ridículos y es que he visto muchas publicaciones intentando vender esta pieza desde los 6 mil pesos hasta los 30 mil pesos y pues seamos sinceros este set ha sido el mejor que han sacado de esta línea de Halo Mega Construx no solo por el tamaño que de verdad está gigantesco o sea necesitas comprar una mesa específicamente para ese set y tenerlo ahí como centro en tu cuarto porque no hay manera de poderlo tener de otra forma tiene una gran cantidad de piezas tiene figuras increíbles una de esas es el holograma del profeta que es una de las figuras más buscadas por muchos coleccionistas pero sobre todo la fidelidad que tiene este set a su vehículo original del videojuego es brutal y es que si señores lamentablemente por más que queramos no nos vamos a encontrar este set a menos que desembolses miles de pesos y lo puedas tener en tu colección por eso el Scarab ocupa el puesto número uno de los mejores sets de Halo Mega Construx pero señores es momento de que ustedes me dejen en la caja de comentarios cuál es su lista de los mejores sets de Halo Mega Construx ya lo saben déjenmela acá bajito en los comentarios y la vamos a estar leyendo para compartir opiniones y gustos también siempre me emociona poderles compartir todo esto también conocer sus opiniones creo que es maravilloso así que si les gustó este video no olviden apoyarme con ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de estos videos bueno señores les agradezco por quedarse al final y nos estamos viendo en un próximo video chao 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 chao